Través de redes sociales se difundió la imagen del supuesto precio que tuvo que pagar un sujeto por engañar a una mujer. Sí, supuesto debido a que en la nube solo se subieron imágenes de un auto con la leyenda, no que no eras casado y la imagen de un cerdo en uno de los costados de un automóvil color rojo. Además de que la imagen del auto aparece con tres fondos distintos, en uno, aparece a un costado de una gasolinera, en una segunda captura, se observa de fondo un negocio de sushi y un restaurante, una tercera imagen muestra, al que sería el otro. El dueño del carro observando el costo de haber engañado a una mujer. De acuerdo con diversos medios, el hecho habría ocurrido en Colima y el usuario de Facebook que subió las fotos desde su celular no dio más detalles del incidente. Anden con mucho cuidado los mentirosos, ya saben lo que les puede pasar. Ja 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 ja, fue uno de los comentarios que surgieron. Tras la difusión de imágenes, se compartió la de un sujeto sonriente con el auto de fondo, burlándose de la engañada. Al final, un tema para las redes sociales. Bes, bes.